Guido Reni Aurora. El estilo de Guido Reni, que también había comenzado por deber algunos de sus rasgos al tenebrismo de Caravaggio, evoluciona casi radicalmente hacia el polo opuesto, siguiendo las enseñanzas de su maestro, Aníbal E. Carracci. Durante la madurez, Reni realizó obras sólidas y frías en su perfección, como La matanza de los inocentes o la elegantísima coreografía de su Atalanta e Hipomenes. En los últimos años, la imitación del maestro se hace sublime, y en frescos como éstos parece repetir casi literalmente los cuadros del máximo exponente del idealismo. Aquí Reni hace alarde de una pintura que se ha diluido, que ha perdido su solidez para convertirse en un fluido luminoso que parece abrir el muro en una escena aérea vista a través de las nubes. No ha perdido sus referentes clásicos, por el contrario, ha perfeccionado esos modelos, que parecen salir bien de las galerías de esculturas romanas, bien de los cuadros de Rafael, el gran precursor para los artistas de la línea clasicista.